Hola, soy Víctor y no sé si lo sabéis pero soy una persona a la que le cuesta mucho lanzarse a hacer cosas nuevas Es por eso que para mí el septiembre es la excusa perfecta Nuevo curso, nuevos proyectos, nuevos propósitos y por qué no, nuevo outfit Bueno y tú, ¿cómo definirías tu estilo? Yo creo que mi estilo es un estilo muy práctico Si pudiese tener la misma ropa todos los días pues lo haría Mi estilo predeterminado es camiseta y calcetines blancos y pantalones y zapatos negros Yo siempre he pensado que va mejor como que esté salteado el color Un poco los Simpsons Yo creo que es como práctico Y tú tienes ganas como de cambiar tu estilo No me atrevo a comprar cosas muy distintas aunque pienso que igual me gustaría llevarla Porque pienso, te la compras y ni te la pones, ¿sabes? Pues a Víctor yo le he visto como un estilo muy minimalista, repetición de lo que le gusta una y otra vez Le veo como un espíritu aventurero en el fondo que le cuesta quizá atreverse Pues yo te propongo una cosa, vamos a mirar tiendas Y quizá quien sabe, empiezo a vestir otros colores Creo que no hay mejor sitio que Malasaña para buscar ropa diferente Pues tengo pensado intentar hacer el máximo del look de ropa vintage Que vuelve todo, creo que podemos sacar maravillas Una tienda en otra tienda, accesorios Vamos Super guay Te imagino muchísimo ¿Con esto? Sí, obviamente esto con esto no O sea, es como grande, pero mira, como que me va a corte de manga De golpe, está como sexy Pues probate ahora este pantalón con esto Esto sé que no le va a gustar o que no nos va a gustar Pero quiero verle con ese pantalón puesto y ese look así príncipe Chico Perdón, perdón Ah, sí, es como muy de plástico La camisa te la metes por dentro Ay, me parece súper raro No Ah, pues no, sí Esas muchas flores ya Dejaran su color Ay, me gusta el rollo, eh ¿Quién piensa? Realmente me encanta lo que se acaba de probar de la camisa y la chaqueta Está siendo un poco fácil, es como que la ropa le elige a él Se lo pone como bueno y le queda súper bien Pero a mí me encanta Super lonely En plan, chocamos Hola chico, no veo Como que tengo como pistas Un poco grande Hola chico Mira, ya me estoy viniendo arriba Buah, está súper guapo Qué rollazo, eh Bueno, me encanta el cambio radical, por favor El estampado de la camisa es como muy tendencia ahora mismo, súper retro ahora se ven ese tipo de estampadas con flores, que mezclan cuadros, es como muchos estampados en uno la biker o perfecto que es básico, hay como mucho estigma en el crop top en hombres y creo que queda genial, los zapatos hemos mantenido las vans porque es tu sello de identidad además con ese highlight es como, y luego el peto que te animo a que te lo pongas mucho está dentro de más o menos la gama cromática pero es con rollo diferente ¿qué te parece? podría salir a la calle de hecho te reto a que salgas a la calle yo creo que estaría incómodo el rollazo que tienes en un momento, esa persona me transmite solo con lo que lleva mi futuro como blogger de moda está a punto de empezar ya se ha subido lo que no me convence yo creo son los pantalones, no sé si el remangado o que son muy anchos las gafas tienen un color así como rojo la camisa de esta me encanta estamos orgullosos, me quiero ver no te ves como que transmites otras cosas, que si te vieras a ti mismo por la calle o sea, sí, sí, sería una persona totalmente diferente intentaré llevar este look el lunes, ¿vale? yo estaría diciendo bueno pues espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo chao